El de Guadalajara No me gusta la idea de pensar en enfrentar a otro mexicano No me gustaría hacerlo Me gustaría seguir comprometido con eso Porque represento a México Le dijo Canelo a Espí en Deportes La última ocasión en la que enfrentó Canelo a un compatriota Fue ante Julio César Chávez Jr. en mayo del 2017 A quien le propinó una paliza para así terminarlo venciendo por decisión unánime Luego de eso Saúl Álvarez no ha manifestado de eso alguno De pelear con un boxeador de su país Aunque si hay intereses grandes de por medio lo tendrá que hacer Si una mega pelea como un guía se pone en la mesa Y Golden Boy y Dance ven que es la mejor opción Canelo lo hará Al final del día son los que están a cargo Si lo consideran una buena pelea Entonces yo lo haría Pero no me gustaría Dijo Canelo Ambos están siendo conducidos por la misma cadena televisiva y promotora Por lo cual no sería una locura verlos en el ring algún día Por su parte Jaime Munguía también prefiere ir haciendo su camino poco a poco Recién el año próximo tiene pensado subir de categoría para probarse en mediano Oscar de la Hoya habló al respecto sobre el tema los días pasados Esa pelea es muy posible El hecho de que Munguía es joven, está creciendo, aprendiendo Es un campeón de 154 libras Es querido por muchos Tiene millones de fanáticos en México Tiene un gran estilo Un guerrero Un luchador Esa es una pelea natural Dijo de la Hoya despiden deportes También confesó que los niveles de ambos no son iguales Y que Munguía deberá escalar un poco más a nivel mediático y boxístico Para un mega evento Si se llegara a dar el duelo Caldero está en otro nivel Munguía tiene que alcanzar ese nivel Y es una pelea que se puede hacer Finalizó de la Hoya Esta contienda promete y bastante La carrera Jaime Munguía está subiendo mucho Tiene compromisos pendientes Y en cada combate va mostrando evoluciones Él mismo reconoció que tiene que cambiar varios aspectos en el boxístico Por lo que su equipo de trabajo se está encargando de eso en cada preparación Eric Gómez Presidente de Golden Boy Promotions Confirmó que la pelea obligatoria de Munguía con Dennis Hogan Está programada para el 13 de abril en Monterrey Y dijo que tiene grandes planes para él Suscríbete Activa las notificaciones Y muy importante No olvides tu like Boxeo Mundial La meca del boxeo